¿Qué película de los noventa describe mejor tu salida del armario? La mía. ¿Esta o esta? Vale. ¿Ok? Sí. ¿Pub Fiction o Matrix? Matrix. Matrix porque literalmente en ese momento estás en dos mundos. ¿Matrix o Terminator 2? No, no, no. ¿Tú qué has visto? Vamos a... Matrix, meta. Meta. Matrix. Matrix o Titanic. El Titanic, que se hunde. No. Matrix, la verdad. Porque no se hundió ningún barco. ¿Matrix o Jurassic Park? A ver, si hablo de la salida del armario con mis padres, digamos, que es la más importante, me sigo quedando con Matrix. Mira, Matrix o el Club de la Lucha. Uff. Pues mira, te voy a decir una cosa. El Club de la Lucha. ¿De verdad? Claro. Sí, sí. Es que en ese momento es... Sí. No quiero hacer spoilers del Club de la Lucha, menos a Ricky, que no la ha terminado de ver. Él empieza, pero luego no la ha sacado. Ok. ¿El Club de la Lucha o Forrest Gump? El Club de la Lucha. Ok. ¿El Club de la Lucha o El Silencio de los Corderos? A ver, ahora, ahora, el Club de la Lucha. ¿El Club de la Lucha o El Sexto Sentido? Otra. Madre, que te hice el spoiler. Sí, no me lo hiciste tú. Lo hizo la pringada. Esti, le hiciste el spoiler muy fuerte, que vimos tu vídeo y yo, no, que ayer lo quise ver contigo, no, no. No, ya me acuerdo. El Sexto Sentido... Es que por ahora, Matrix. ¿Matrix o Seven? Uh. Seven, otra, que tienes que ver, eh. Muy fuerte. Seven... No, no, Matrix, Matrix. Matrix. ¿Matrix o la lista de... ¿Matrix o la lista de Schindler? Yo, Matrix. Matrix. ¿Matrix o Scream? Joder. Es que... Matrix. Por mí sería Scream. Para ti sería Scream, literal. ¡Ay, no te digas, weñumas! Matrix o de Miserable. No, eso no está ahí. ¿Matrix o el proyecto de la bruja de Blair? Hostia. A ver, a ver. Pues te digo una cosa. El proyecto de la bruja de Blair. Porque era muy personal, así de claro, como si tuviera yo una cámara aquí conmigo. Y luego hay unos miedos que no se sabe si son reales o no. Ok. ¿Matrix o...? La bruja de Blair, dije. Ah, perdona, perdona, perdona. La perdí. El proyecto de la bruja de Blair. ¿El proyecto de la bruja de Blair o Men in Black? ¡Ostris! A mi padre le gustaba mucho Men in Black. El proyecto de la bruja de Blair. Perfecto. La bruja de Blair o Independent Say. Eso me lo acuerdo, eso lo vi. Eso la viste, ¿no? Sí. Independent... Nada, nada. El proyecto de la bruja de Blair. ¿La bruja o solo en casa? ¿El proyecto de la bruja de Blair o solo en casa? Yo creo solo en casa. En mi caso yo creo que el proyecto de la bruja de Blair todavía, sí. Ok. ¿El proyecto de la bruja de Blair o American Beauty? American Beauty. No, América. American. American. ¿Dije American? American Beauty. ¿Tú has visto American Beauty? Sí. Por cierto, yo hice un curso con Kevin Spacey. Too much. Ya hablamos otro día de este momento de Kevin Spacey. Hoy no. Pues te digo una cosa. En mi caso, no es American Beauty, es el proyecto de la bruja de Blair. Mira. No quería yo terminar, porque parece que digo esto y es como que fue negativo todo de terror. No. Sino por el concepto de, ¿sabes? Este footage que tú te grabas a ti mismo, me recuerdo a mí mismo exactamente dónde estaba, cómo estaba, todo, bla, bla, bla. Y luego, pues esos miedos, todos los miedos que yo tenía, eran reales, no eran reales. O sea, eran reales, pero tenían sentido. Muy ahí, bruja de Blair, te digo, que tú no has visto tampoco. No la vi. La vamos a ver esa noche. Venga. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Bruja. Déjame, me quité un poquito de piel y me está sangrando el dedo. No pasa nada. ¿Por qué? Que le estoy ahí. Un besito. Un besito. Un besito. Bien, bruja de Blair Sins.